Continuando con la campaña la era olvidada de Arkham Horror el juego de cartas Arkham Horror lcg tenemos un nuevo pack de mitos en este caso está aquí el límite del otro lado un nuevo pack es el pack 2 que conforma el escenario 4 de la campaña la era olvidada os enseño el contenido nada fuera de lo normal por supuesto viene en este en estos típicos blisters para ya nos dice aquí es el pack 2 escenario 4 ya sabéis que en la caja inicial de la era olvidada tenía el escenario 1 y 2 el pack 1 que vimos hace poco tiene el escenario 3 y este pack 2 tiene el escenario 4 vale que incluye lo de siempre nuevas cartas de mazo en este caso varía según el mazo vale por ejemplo para el mazo azul de guardián tenemos seis cartas vale pero hay algunos que tienen menos por ejemplo el mazo verde sólo tiene cuatro vale el mazo violeta o el mazo rojo también luego tenemos alguna carta neutral como bueno una de hecho solamente esta reliquia de las eras y luego a partir de aquí tenemos las cartas de encuentro que no quiero hacer spoilers pero donde encontramos algunos lugares que hemos visto lugares en cartas de encuentro por supuesto y también enemigos lugares típicos de de la zona sudamericana y de así temática maya y algunos enemigos y después de esto tenemos ya las cartas propias de la aventura el límite del otro lado el modo fácil o normal y difícil o experto tenemos las cartas de plan tenemos las cartas de acto y tenemos los lugares que ya no son cartas de encuentro sino son los lugares normales que podemos encontrar en todas las partidas de arcamorror lcg o arcamorror el juego de cartas recordad que este es el pack 2 por tanto escenario 4 y tenemos que llegar hasta el pack 6 que sería el escenario 8 para terminar toda esta campaña de la era olvidada bueno pues esto es el nuevo pack de mitos y veremos qué hay al límite del otro lado